¿El hermano Elías lo puede invitar a los pastores que salían antes de que se acaban el culto, hermano? ¿Sí? Amén. Me tocó ir a un servicio. Nunca se me olvida, hermano, el año 2000. Me invitaron. Oiga, era de jóvenes, hermano. La gloria de Dios descendió, descendió el poder de Dios. Dios se movió. Los jóvenes recibiendo bendición. Y para cuando se acabó el culto, bien, los pastores, ¿dónde están? ¿Se fueron? La iglesia recibiendo la bendición de los pastores, bien, vámonos a comer, vámonos a beber.